Con el objetivo de mejorar la imagen de los centros de distribución de leche y brindar espacios cálidos a las personas beneficiarias, Licónza, la empresa que opera el programa de abasto social de leche del Gobierno de la República y que dirige Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, puso en marcha el programa Mi Lechería Bonita en San Luis Potosí, en coordinación con el gobierno de esa entidad. Una primera etapa que concluirá a finales de marzo de 2018 cubrirá 60 lecherías ubicadas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, en cuyos inmuebles se realizarán acciones de pintura interior, exterior, colocación de imagen institucional, reparaciones en general, reforestación de espacios adjuntos y limpieza del área de distribución. En esta entidad federativa, Licónza distribuye un promedio mensual de un millón 653 mil litros de leche fortificada a familias que padecen carencia alimentaria, especialmente en zonas rurales y polígono de pobreza en las ciudades, cumpliendo así con la Estrategia Nacional de Inclusión que promueve el presidente Enrique Peña Nieto, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Eviel Pérez Magaña. El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sede Sol, Francisco Javier García Vejos, junto con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, pusieron en marcha este programa, mismo que en una segunda etapa abarcará los 58 municipios donde Licónza tiene presencia. Esta empresa social y el gobierno de San Luis Potosí suman esfuerzos para brindar un mejor servicio a las personas beneficiarias del programa de abasto social de leche, MVM Televisión.